Muy buenas, aquí Alon comentando y estamos en Flyhunter, este juego de plataformas que llevo un rato jugando y la verdad es que me está gustando bastante, así que simplemente os lo traigo para enseñaroslo, no hay mucho menos para atraer el canal, pero bueno, creo que es un juego bastante divertido, bastante curioso, el del cual nosotros somos un bicho con un solo ojo, a ver si le podemos, no, no consigo que se ponga enfrente, es un juego muy divertido, bastante gracioso, nuestro personaje que os tiene bastante divertido, el cual, bueno, él llega a ser una persona torpe, no sé si la rana me va a hacer algo o no, vale, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, vaya hombre, me ha empujado y me ha matado, la cuestión es que el agua no nos gusta nada, eso es algo que he descubierto ahora, y cuando nuestro personaje tiene que conseguir la barra de arriba que tenéis, pues esto es una especie de, o de vida, o de monedas, realmente no lo entiendo muy bien porque no me he leído la historia, uy, 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 esto es una trampa, eh, yo paso de la rana, yo paso de la rana, y suena eso a trampa, vamos, desde aquí, vale, la cuestión es pasarnos la pantalla y tenemos que conseguir toda la, esta cuestión he conseguido ya una mosca, que se nos escapó de nuestro transporte, venga, fuera, uy, también va boca abajo, esto no lo sabe yo, los bichos estos amarillos, ahora os enseño, vale, esto por aquí, esto por aquí, venir aquí, y nosotros con un matamos que tenemos que conseguir matar a todos los bichos, ahí estamos, que vayamos consiguiendo, vale, somos un ser, no sé, es que realmente, no sé que somos, pero bueno, el juego en sí es bastante divertido, y con eso me voy a quedar, y la cuestión es que tenemos que ir matando a todos los bichos, y conseguir energía para nuestra nave espacial, además de, eh, ciertos, ciertos bichos que se nos escapó, del cual nuestro jefe, eh, nos ha echado la bronca, así que nada, a ver si vamos a conseguir como subir, en algún caso, o, vale, vamos por allí, voy a ir bajando, yo lo que intento siempre, es coger todos los bichos, porque estas bolas, son importantísimas, del cual nos produce, eh, o energía, o algo así, para, para nuestra nave, o yo que sé, alguna historia de esas, tampoco, que es lo que os comento, no, que simplemente me he puesto a jugar, porque me parecía, si más no, divertido, y curioso, al mismo tiempo, si vosotros queréis jugarlo, eso está claro, así que nada, os dejo ahora con unos vídeos de una de las partes del juego, y espero que, eh, os haya gustado, porque, ya os digo yo, que es muy divertido, del cual contienes, vale, espero que os guste, y nada, simplemente que, 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 ah, que os aventuréis a jugar a este juego, y ya me comentéis, a ver si os gusta, o no nos gusta, así que nada, nos vemos, adiós, he tenido el juego, pero es un poco difícil, hermano, ya es la primera vez, que me enfrento, a esta pantalla, pero ahí va, y me está, me está siendo, bastante, bastante, complicado, el tema de, uh, Wow, es muy difícil, eh, este juego, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!